Espero que lo hayan pasado rico, muy rico compartir con ustedes, les mando un beso, les deseo una súper buena semana Ah, y quiero darles un dato, si buscas un maquillaje que realmente haga tus ojos destaque, anda donde llena 446-8503 Un beso y nos vemos el próximo domingo, chao